En materia de cultura y deporte comenzamos la gestión inaugurando durante el año pasado el Playón Polideportivo Municipal dotando a ese espacio de un lugar donde la población en general se ha apropiado de manera intensa y el compromiso es seguir construyendo en ese espacio para el deporte y la recreación. Seguiremos apoyando como lo hemos hecho a todas las instituciones deportivas de nuestra localidad donde el deporte funciona como un nivelador social de excelencia creando sujetos útiles a la sociedad más allá de las actitudes logradas en determinada disciplina deportiva. Quiero anunciarles que en el Parque Doctor Pérez Crespo donde está el Playón Municipal donde la gente realiza tareas recreativas en el transcurso de este año vamos a realizar los baños que están faltando para un buen momento que pase la gente allí en ese predio. En materia cultural esto es una característica de nuestra ciudad es una característica sobresaliente seguiremos trabajando como hasta ahora con la Escuela de Música esa maravilla donde 170 niños y jóvenes desarrollan con entusiasmo sus actitudes musicales seguiremos trabajando y apoyando al Coro Estable Municipal a los talleres de teatro, la Escuela de Tango, Artesanía, Mitrofusión al grupo de pintores y artistas plásticos que es un orgullo de nuestra ciudad al taller fotográfico, el baile municipal que nos representa orgullosamente en el Festival de Cosquín apoyaremos la realización del Cosquín Rock, las fiestas populares como el Día del Niño la Feria Popular del Aniversario, el festejo y conmemoración de todas y cada una de las fechas patrias de nuestro calendario nacional con la invalorable participación de todas nuestras escuelas todo eso y mucho más es Corral de Bustos y Flinger en materia cultural en todas estas actividades, a todas estas actividades, además en el 2016 le agregamos el programa Encontrarnos pensado y diseñado por la concejal Valeria Tellegrino y bajo la responsabilidad de Nano Banay apoyamos las movidas culturales privadas a través del acceso a los espacios como la sala Enrique Torre este año comenzamos a pleno con el Festival Astronómico Plaza al Plato que ustedes seguramente habrán participado y seguiremos trabajando con una propuesta por mes esta es la idea de Encontrarnos donde haremos espectáculos culturales, desparcimientos, teatros, diversiones, juegos, infantiles, cifres, danzas, etc. todo esto forma parte de una propuesta que oportunamente daremos a conocer las familias reunidas, los amigos, las charlas, los deportes, el bienestar esto es Encontrarnos, esto es Corral de Bustos y Flinger